Glean Game Center patrocina este vídeo. El link del server Glean Game Center en Discord está en la descripción. Mi nueva cuenta de Twitch ya está ahora. Donde haré streamings de muchos juegos y mucho más. Mi nombre es Glean Luchel. En Twitch aquí es donde haré streamings de juegos en mis consolas de Nintendo y Xbox. En los juegos de mi tablet. En los juegos en mi PC. Y en los juegos que tengo de Steam en mi PC. Vayan a visitar mi nueva cuenta de Twitch. Donde se entretenerán muchísimo. El link está en la descripción. Como va a todos yo soy Glean Luchel. Estamos en un nuevo video tutorial. Como cambiar el background desde inicio a tu Windows 7. Yo antes usaba un programa para cambiarle el background desde inicio a mi Windows 7. Y esto me sirvió mucho. Me sirvió bastante. El link de descarga del programa para cambiar el background desde inicio a tu Windows 7. Está en la descripción. Sé que ustedes están aburridos de llevar el background desde inicio original de Windows 7. Así que vayamos a cambiar yo por otro background desde inicio. Así que comencemos con el tutorial sin nada más que decir. Voy a tener que introducir mi contraseña aquí. Pero no se va a mostrar mi contraseña. Ya que estamos aquí en el escritorio. Nos vamos a usar Windows 7.0 con background changer. Este es el programa que yo antes usaba. Así que recuerden. El link de descarga de Windows 7.0 con background changer. Está en la descripción. Para que al rato puedan cambiar de. El background desde inicio. A su Windows 7. Ya vamos a tener que iniciarlo. Yo elegíle en pantalla completa. Ya que estamos en Windows 7.0 con background changer. Yo estoy en la carpeta de imágenes. Ustedes escojan su carpeta donde están algunas de sus imágenes. Como por ejemplo yo aquí. Esta foto que puse. Que se llama aquí. XT.PNG. Esto que aquí es un background del Master Chief de Halo. Pero de color verde. Ok. Porque el verde es mi favorito. Siempre lo quiero llevar. En algunas cosas. Por supuesto. Pongamos a API. Ya que tienen aquí su. Background desde el inicio de Windows 7. Más chido. Para. Tener que. Iniciar. Estar tupeando su Windows 7. Así es. Esto ya está claro. Vayamos a ponerle API. Esperemos a que. Aquí dice. The wallpaper is being applied. Aquí dice. Espera a que. El background del inicio. Este. Ajustado. Ok. Una vez más. Ya lo tienen. Gente. Una vez más. Ya lo tienen. Ya está aquí. El nuevo background del inicio. De mi PC con Windows 7. Este es el que yo llevo. Gente. En este video. Recuerden. Dejar sus acasos. Y suscribirse. A mi canal. Con todo. Y campana. Para que ningún video. Se vaya. Al diablo. Para que no pierdan. De vista. Ningún video. Que están mirando. En mi canal. Dejen sus acasos. En este video. Y suscribirse. A mi canal. Con todo. Y campana. Para que siga. Haciendo más. Tutoriales. Ya sería todo. Sobre. El tutorial. Como cambiar. El background. Del inicio. A tu Windows 7. Nos vemos. En otro video. Lynn Luchel. De su. Cocoro. Y alma. Youtuber. Ya se despide. Y hasta otra. No se me mueran. Desde el cielo. Muy pelo. Muy nuclear. Gracias.